Oye, son varios los que contrató. Dos volantes centrales y la dupla Cazares-Jaramillo, que es la que mejor resultado le ha dado a Pechón. Es que yo creo que va a ser Mosquera con Cazares. Puede ser. Después vamos viendo, ¿no? Jaramillo también es titular, pero vamos viendo. Pero volviendo al tema de Cortés, a mí me dijeron que igual quieren, o sea, no sé si ya habrá existido esa confirmación, esa conversación la vamos a actualizar, pero lo que sí me dijeron es que igual la dirigencia quiere verlo a Cortés con las ganas de venir a 9 de octubre. O sea, que no vaya a estar desganado, desmotivado por no ser Barcelona. Por algo no lo han anunciado todavía. ¿Lo siguen hablando? De ese acuerdo que ya estaba entre clubes y el mismo empresario, faltaba al día viernes un diálogo entre el jugador, cuerpo técnico y dirigencia. Eran Dalo, Pechón y Cortés. Y Cortés. Verle a la cara y decirle, a ver, vas a estar comprometido con buena actitud. Porque, seamos sinceros, Carlos Víctor, ¿de dónde llegó Cortés a Barcelona? ¿De Guayaquil City? ¿Guayaquil City? ¿Se acuerdan? ¿Y en Guayaquil City qué pasó ese semestre? Desmotivado. Nada, nada. Y justo ese ejemplo, se lo pongo con la persona que estaba hablando y me dice, tal cual. Por eso mismo no queremos que llegue desmotivado, no nos aporten nada y no nos sirve por lo que estamos peleando en este momento. O sea, Cortés es un tremendo jugadorazo. Pechón León lo conoce de pelado y ya dijo, le tiró un guiño, un guimo, lo quiero, sé que va a ser fundamental acá. ¿Ya lo tuvo antes Pechón León a Cortés? Sí, dijo sub-15. Ah, no, en sub-15 sí, pero lo conoce desde los 12 años y en otro equipo no lo ha tenido. Pero ¿sabe por qué la gente pregunta si es que hay algo más allá? Yo lo entiendo porque mucha gente lo ha hablado y lo ha puesto sobre la mesa, es que el abogado que lo termina sacando a Cortés de prisión, de cárcel, es un abogado que ha trabajado con la familia Bucarán. Sí. Entonces la gente también por ahí un poco lo relaciona, de que oye, pero también la familia Bucarán tuvo injerencia para la salida y a lo mejor favor se paga con favor. Y luego como abogado no figuró, pero también estuvo ahí. Por eso, por eso. Entonces la gente lo interpreta desde ese punto de vista, pero desde lo deportivo también tiene su lógica.